Daniel Núñez Maciel. Cerro Largo y Danubio llegaban sin superarse esta temporada. Empate 1-1 en la apertura, 2-2 en el torneo intermedio. Y a jugar en el Uvilla por la novena fecha del torneo. Clausura a los 20 minutos de la primera parte, la primera acción va a ser para Cerro Largo que busca con Rabino. Apareciendo el número 8 por el costado izquierdo para definir la pelota que se iba por encima del horizontal. No podía cerrar Ancheta. Tiro de esquina que va a buscar Sosa por el segundo palo. 25 minutos de la primera parte. El equipo local, que fue algo más, buscaba por arriba. No podía el número 9. Otra para Sebastián Sosa, la pelea con Brassionis. La gana el 9 de Fine, buscando por el medio a Cosentino. Y entraba por el segundo palo a los 32 minutos para definir por arriba. Se salvaba Danubio. Y acá, a los 37 minutos, esta situación. Reacción de Nicolás Blandi, el número 9, que por primera vez en el torneo era titular. Y ve la tarjeta roja directa que le muestra Gustavo Tejera. Se quedaba con 10, Danubio. Nos vamos al segundo tiempo. Siempre hay una gran atajada de Goy Cochea. Y acá, salva contra el vertical izquierdo el arquero. El capitán danubiano. El partido seguía cero a cero. A buscar Femia. Buscando con Tizón la devolución y el derechazo. Pasaba muy cerca una de las pocas que tuvo Danubio a los 81. De partido llegaba Luis Enrique. El número 24. Remate de Femia y la pelota se iba ancha. El partido seguía sin goles. Y Cerro Largo sobre el final iba a tener esta acción. Despejaba Goy Cochea y después cerraba Femia cuando definía el jugador de Cerro Largo. La peinada en el primer palo, la respuesta del arquero. Y el cierre del número 24. Para mandar la pelota, el tiro de esquina. El pitazo de Tejera. El estadio arquitecto Antonio Villa de Melo, Cerro Largo y Danubio igualaron cero a cero.